Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GXTP Hoy vamos a jugar, escoge el tobogán de los backgrounds Chicos, tenemos un juego donde es algo así como que prefieres En este juego tenemos dos toboganes y tenemos que escoger el correcto El tobogán correcto es el tobogán que las personas más han usado Por ejemplo, si las personas más han votado por esta opción, pues este es el tobogán correcto Pero si las personas han votado más por esta opción, este sería el tobogán correcto Y no sé qué pasa si escogemos el tobogán equivocado, pero vamos a averiguarlo Compañero, tenemos aquí a un amigo que habita en los backgrounds El portal está abierto, entra, yo ya entré, pero bueno, hay que volver a entrar Ahora sí, vamos a jugar esto, ¿cuál prefieres? ¿Tener un chef personal o tener una mayordoma personal? Este creo que está fácil porque el chef solamente pues cocina y ya está Pero la mayordoma puede hasta limpiar tu casa, así que este chicos Tener una mayordoma personal, ahí está, creo que ganamos ¿No ganamos? ¿En serio no ganamos? ¿O sí ganamos? No chicos, no ganamos Hola Huggy, te ves muy guapo Ya no te ves tan guapo compañero A ver, a ver, entonces las personas más han votado por tener un chef personal Ok, me meto por aquí entonces Ahí está, vean esto Han votado más por tener un chef personal Pero chicos, el chef solamente cocina En cambio, una mayordoma puede hacer todo Hasta puede cocinar también Bueno, no importa Eso es la votación de las personas No hay nada por aquí, aquí hay otro tobogán ¿Podemos entrar a este tobogán? Ah, no, es de aquí por donde venimos Bueno, hay que seguir avanzando Vamos por aquí Ahora, aquí nos preguntan ¿Qué prefieres? ¿El Taco Bell o este restaurante que es el Chipotle? Que parece como comida mexicana también Bueno chicos, yo estoy segurísimo que el Taco Bell va a ganar Porque es el más conocido Y el Chipotle pues no es tan conocido Por lo menos yo no lo conozco Vamos a escoger el Taco Bell Compañera, ten cuidado Vamos a ir a por el Taco Bell Bajamos por aquí Creo que es el más votado Ahí está Taco Bell es el más votado Uy, vean esto También tenemos que pasar un parkour Bueno, vamos con cuidado Porque estamos en los backrooms Y recordemos que en los backrooms Ya no hay vuelta atrás Avanzamos Aquí hay otros toboganes ¿Cuál preferirías escuchar primero? ¿Las buenas noticias o las malas noticias? Ay, no sé, no sé, no sé No sé cuál pueda preferir yo Voy a escoger las malas noticias Porque si me dicen las malas noticias primero Después con las buenas noticias Pues me voy a alegrar Así que las malas noticias Vamos a por las malas noticias Ay, no La gente prefiere escuchar más las buenas noticias primero Hola Pennywise, Pennywise No vengas Pennywise Por favor, ya No tengo escapatoria Pennywise Simplemente ahí está Pero chicos Si recibimos primero las malas noticias Pues es mejor porque después con las buenas Nos ponemos felices Pero si primero recibimos las buenas noticias Nos ponemos felices Pero luego con las malas noticias Pues nos ponemos tristes Así que no importa Es la votación de las personas Hay que seguir avanzando por estos backrooms El juego está muy bueno Vean esto ¿Qué es esto? Es como un acertijo Bueno, no sé Solamente vámonos de aquí ¿Por dónde tenemos que ir? No creo que tengamos que saltar Por aquí tenemos que avanzar No podemos avanzar al parecer No Sí podemos avanzar ¿Qué prefieres? ¿Cuál sería mejor? ¿Respirar bajo el agua o volar por el aire? Uy Este sí está interesante Yo creo que prefiero volar Ay, no sé Es que si puedo volar Puedo llegar a los lugares más rápido Pero si puedo respirar bajo el agua Pues infinitamente Puedo descubrir especies marinas Que no lo sé Jamás se haya visto Voy a escoger volar Porque igual No me gustan mucho Las profundidades del mar Así que prefiero volar Creo que es lo que más personas Han escogido ¿Cierto? Sí Ganamos esta vez Escogieron más volar por los aires Es que es un buen superpoder eso Vamos a seguir avanzando Por estos backrooms Y aquí tenemos Una pregunta Muy, muy controversial Esta pregunta puede generar debate ¿El mejor superhéroe para ti es Spider-Man o Iron Man? Lo siento chicos Lo siento Compañera ¿Tú qué escoges? Yo la verdad Ya tengo mi respuesta Y escoge Spider-Man Y yo también me vengo por aquí Porque Spider-Man fue Es mi superhéroe favorito De toda la vida Es mi superhéroe favorito Chicos Muy bien compañera Hay que seguir avanzando Hemos escogido La respuesta correcta Bajamos por aquí Hola ¿Hay algo? Aquí hay más toboganes Cuidado con este charquito Creo que lo esquivamos Creo que sí lo esquivamos Compañera Hay gente por aquí Vean esto Bueno Hay que seguir avanzando ¿Cuál prefieres ser? ¿El hermano menor O el hermano mayor? Chicos El hermano menor Es el más consentido Por todos O sea Si tú eres el hermano menor Pues te van a dar de todo En cambio Si eres el hermano mayor La tienes un poco más complicada Porque no te van a dar Mucha atención Pero Eres el hermano Que impone más respeto Que los hermanos menores Lo respetan No sé cuál escogería yo Pero vamos a escoger El hermano menor Creo que sí No sé El hermano menor El hermano menor Para que me consientan Dime que este Ahí está Las personas escogieron Más ser el hermano menor Bueno Estamos haciendo esto Muy bien Vamos a avanzar por aquí Y tenemos que ver El siguiente tobogán Que está justo aquí El mejor tipo de tocino Es El masticable O el crujiente La verdad es que Yo no como mucho tocino Así que Hay que decir Que es el masticable Creo que este Es el más preferido ¿No? Ay no No era este Ahora quién viene No se abre el ascensor Hola Ahí está el siren hit ¿Dónde está? Ahí está Ay no Se ve más grande El siren Te ves más grande Siren hit Bueno chicos Las personas Prefieren más El tocino crujiente Vamos a votar por eso A ver Saltamos por aquí Y votamos ahora Por el tocino crujiente Es que yo No como mucho tocino Así que no sé Cuál escoger Bajamos por este lugar Ahí está Ahora hay que seguir avanzando Acá hay una flecha Que me indica Seguir por aquí Creo que aquí están Los toboganes Pero por aquí Había más cositas Hola Acá hay una silla Vean esto La silla de los bagros ¿Y aquí qué hay? Aquí pues No hay nada Vamos a seguir Con el siguiente tobogán Y aquí estamos ¿Cuál prefieres? ¿Ser muy rápido? ¿O ser realmente fuerte? Sin pensarlo Sin pensarlo Yo quiero ser El más rápido de todos Ahí está Y ganamos Ganamos Bueno chicos Esto depende de cada persona Pero Yo prefiero ser más rápido Porque imagínense Llegar a los lugares Súper rápido Eso sería una gran ventaja Hay que seguir avanzando Por los bagros Los bagros Con toboganes Abrimos esta puerta ¿Y aquí qué hay? Bueno aquí hay pilares Pero no hay nada Por este lugar Tenemos que bajar por aquí Teníamos que bajar por aquí La mejor forma de comunicación son Llamadas telefónicas O mensaje de texto Yo creo que Sería una llamada telefónica Voy a escoger este Voy a escoger este Aunque no estoy seguro Si la gente Ahí está Votaron más por esto Es que chicos Llamar por teléfono Es más rápido O sea Puedes hablar más rápido Bueno Escogimos bien otra vez Vámonos por aquí Saltamos ¿Qué es esto? Ok Saltamos simplemente Cuida Cuidado Y llegamos Pensé que moría ahí ¿Cuál sería mejor? ¿Malvaviscos de lluvia? Ok O zapatillas de lluvia también Ahora mismo tengo hambre Voy a escoger Los malvaviscos de lluvia Escogemos esto Dime qué es esto Por favor Dime qué es esto ¡No! Escogieron zapatillas Pero por qué O sea Malvaviscos Son malva Son malvaviscos Que son ricos ¿Qué es eso de ahí? Ay no Se rompen los cristales Y... No me pasó Sí me pasó algo Me acaba de... Me acaba de hacer daño El guardián del juego del calamar No me esperaba Que ahí apareciera El guardián del juego del calamar Vamos a avanzar de nuevo Por aquí Por aquí Y llegamos Entonces tenemos que escoger Las zapatillas de lluvia Bueno Vamos a bajar por aquí Entonces Llegamos por aquí A ver Hay que ir rápido al tobogán Porque no me confío mucho De estos backrooms Siento que en cualquier instante Puede pasar algo Vamos a ver Si por aquí están los toboganes Uy Tenemos que hacer más parkour A ver Por aquí Con cuidado Lo pasamos Y bajamos Y aquí tenemos los toboganes Y tenemos otra pregunta Controversial McDonald's O Burger King McDonald's Tiene pollito frito Pero también tiene hamburguesas Y Burger King Solamente tiene hamburguesas Que yo sepa Y yo he probado más Burger King Aunque la cajita feliz La cajita feliz Me voy por la cajita feliz Quiero una cajita feliz Fuso ahora Ahí está Solamente lo escogí Por la cajita feliz Porque obviamente La cajita feliz ¿Quién no quiere una cajita feliz? Que tiene un juguete adentro Que no sé Prefiero McDonald's Por eso Vamos a seguir avanzando Uy ¿Qué pasó? Creo que alguien Ya escapó por ahí Vamos a avanzar Cuidado Cuidado Porque estamos En niveles más complicados Aquí tenemos otro Uy Estos backgrounds Son muy grandes ¿Cuál sería peor? ¿Usar jeans húmedos Todo el día? ¿O usar un suéter húmedo Todo el día? Peor son los jeans Yo creo que peor Yo creo que peor son Usar jeans húmedos ¿Cierto? Esto es peor ¿Por qué? ¿Pero por qué? No entiendo ¿Por qué escogieron el otro? ¡Ay no! Hola amigo La Roca Ya Hazme daño Ya está Muchas gracias La Roca Es que chicos Yo he usado Suéteres Mojados Pero No siento Que sea peor O sea Es algo pasable Lo puedo soportar Pero unos jeans Mojados Imagínense Son jeans Que están mojados Eso lo ve todo el mundo Prácticamente Pues No lo sé La gente Prefirió eso Y eso se queda Vamos a escoger eso Entonces Preferimos Los suéteres húmedos No sé por qué Pero preferimos eso No, no Esperen Esperen Los suéteres húmedos Son peor No sé por qué Pero hay que escoger eso Simplemente Ahí está El suéter húmedo Es peor Bueno Es Es la opinión De las personas Eso chicos Vámonos por aquí Aquí hay una ventana Y aquí hay otra Pregunta Pero Aquí tenemos como Una salida de los Ballrooms Al parecer Vean esto Parece como un edificio ¿Cuál prefieres? ¿Tener un dedo extra O Puntería Extra Un pie extra Tal vez sea esto Chicos Un dedo extra Lo podemos ocultar Pero un pie extra Todo el mundo Lo va a notar Prefiero ese dedo extra Vamos a escoger esto Dime que esto es mejor Por favor Sí Esto era mejor Es que a ver Tener un pie extra O sea Vas a tener tres pies Pero las personas Van a notar eso En cambio Si tenemos un dedo extra Pues podemos ocultarlo De alguna forma Así que Está bien eso Vámonos por aquí Con cuidado Que la caída Está muy pronunciada ¿Cuál es más aterrador ¿Cuál es más aterrador para ti? ¿Las arañas O las serpientes? Bueno chicos Las arañas Sabemos que todo el mundo Odia las arañas Pero Yo no he visto Una serpiente salvaje En mi vida Y la verdad es que Prefiero no hacerlo Así que Más aterrador Son las serpientes Espero que ¿Por qué? ¿Por qué las arañas Son más aterradoras? Hola ¿Qué es eso? Ahí hay un dragón Ok Gracias dragón Gracias Gracias dragón Y ya está Ya me quemó el dragón Pero chicos A ver Hay que ponernos a pensar Una araña De una pisada Pues Ya no hay araña Pero una serpiente La pisas Y la serpiente Sigue dando vueltas Por ahí La serpiente Es más peligrosa Es más aterradora Por lo menos para mí Bueno las personas Piensan que Las arañas Son más aterradoras Respeto esa opinión Compañero A tiempo que no te veía Dice que esta es la salida ¿Puedes probarlo? ¿Podemos escapar? Hay que probarlo entonces Escapamos de aquí No creo que sea la salida No Esa no era la salida Me estaba mintiendo Ese compañero El mejor vegetal es Uy Aquí son tres respuestas No lo sé Yo creo que El mejor vegetal Sería La sana No, 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 no Esto chicos El maíz Creo que el mejor vegetal Es el maíz ¿Cierto? ¿Cierto? Sí El maíz es el mejor vegetal Es que a mí también Me gusta bastante ¿Quién ganaría una pelea? Uy, tenemos que llegar ahí A ver Un gorila Un cocodrilo ¿Qué es esto? Si es un cocodrilo O un león Esto es bastante difícil Yo creo que la pelea Más han escogido Más han escogido al gorila El gorila El gorila El gorila Dime que sí Por favor Es el gorila No creo que sea el cocodrilo Dime que sí Ahí está El gorila Es que chicos El gorila Pues sí Tienen razón El gorila Ganaría esa pelea El mejor pez dorado Uy, pues Creo que el pez dorado Original ¿No? A ver Aquí hay un pez Que no conozco Otro pez Que no conozco Y un pez Que parece dorado Así que este Creo que este Es un pez dorado ¿No? A ver Este es el más votado No era ese ¿Pero por qué? Si ese era el único pez dorado Bueno Hola Bueno muñeca Juego del calamar Haz lo tuyo Voltea y Adiós Ay Dios Entonces ¿Cuál escogemos? ¿Se ve más bonito este? Creo que es este Porque se ve Se ve más bonito Simplemente Este Dime que ese No era ese Era ese pez rojo ¿Pero dónde nos metieron ahora? ¿Dónde estamos? Estamos junto a calamardo Calamardo por favor Soy tu amigo Soy amarillo Soy Bob Esponja No calamardo Gracias calamardo Bueno Ya está bien Entonces El pez cometa Es el mejor pez dorado Ahí está Es lo que más personas escogieron Bueno Es opinión de cada uno A mí me gustó más ese pez blanquito ¿Dónde estamos? Estamos como que en una piscina ¿No? Creo que en esta puerta Tenemos que entrar O tenemos que bajar No chicos Tenemos que bajar Porque aquí tenemos otra pregunta Lo peor que puedes hacer En la oscuridad Jugar etiqueta Que son como jugar Atrapados Encantados Como quieran llamarlo Reproducir música espeluznante O ver televisión Creo que es Reproducir música espeluznante ¿No? Creo que es esto A ver Vamos a ver Si es esto Lo más votado Si es que A ver Poner música espeluznante Cuando todo está oscuro Pues da un poquito De miedito Avanzamos por aquí Tenemos que entrar A esta zona Y aquí está La mejor cara de troll Es Es la C Chicos Definitivamente Tiene que ser la C Por favor Esa cara Es legendaria Esa cara Entramos por aquí Dime que es esto Yo creo que si es esto Era obvio Era obvio Eso Uy Vean este lugar Parece como Una zona de los Rainbow Friends Vamos a buscar Otro tobogán Por aquí Bajamos Bajamos Dije Muy bien Y aquí tenemos Otro tobogán El mejor helado El de vainilla El de fresa O el de chocolate Chicos A mi me gusta Bastante Pero bastante El helado de vainilla Pero Creo que lo más votado Es el de chocolate No Creo que si Va a ser el más votado Creo que si Y ahí está Es que era obvio Pero a mi me gusta Un montón O sea Yo prefiero Mil veces Los helados de vainilla Que son Una delicia Vamos a avanzar Uy Que es eso de ahí al fondo El mejor instrumento La guitarra El piano O la batería Creo que es una batería Si Es una batería La guitarra Yo pues Toco un poquito de guitarra Lo mínimo Pero igual Prefiero la guitarra Por eso Aunque el piano Me gustaría Me gustaría Aprender a tocar piano Creo que el piano Es lo más preferido ¿No? Hola amigo Eres igual que yo Eres un noob Creo que No me haces caso Creo que No me va a hacer caso Amigo ¿Qué estás haciendo Compañero? Espera Me está escribiendo Algo Ah ok Era eso El mejor instrumento El piano La verdad es que A mi también Me gustaría Aprender a tocar piano Es un instrumento Que es muy bonito Dime que es el piano Dime que es el piano Era el piano Es que el piano Es bastante bonito Algún día Aprenderé a tocar piano Ojalá chicos Ojalá A ver A ver A ver Vamos al siguiente tobogán ¿Cuál es la mejor comida Desayuno Almuerzo O la cena Almuerzo Creo que es el almuerzo ¿No? El almuerzo Porque todo el mundo Disfruta más del almuerzo Al parecer Creo que sí Efectivamente El almuerzo Aunque yo prefiero Un poco más la cena Pero sabía que las personas Iban a votar más Por el almuerzo Subimos por aquí Y tenemos Otra pregunta más Lo peor que puedes encontrar En un sándwich Una mosca Un cabello O molde ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Son como hongos Bueno chicos Una mosca Creo que la mosca Va a ganar ¿No? Es que una mosca Imagínense Abrir un sándwich Y ver una mosca Ahí Efectivamente La mosca ganó Creo que sí La mosca es Lo más asqueroso Que podemos encontrar En un sándwich Hasta ahora Estamos atinando Varias preguntas Espero que sigamos Con esta racha El mejor Jack o Later Ah ok Esta es como La mejor calabaza Esta Creo que es esta Esta es la calabaza De toda la vida Creo que es esta Vamos a ver que sí No era esa Pero ¿Cuál prefirieron ustedes? Yo veía más bonita esta Uy Ay no Ya no Yo estaba feliz Porque pusieron nieve Pero no me gustó Me hicieron daño Con eso A ver A ver A ver ¿Cuál es la mejor calabaza? Esta entonces La B Esta tal vez sea La mejor calabaza Vamos a ver Y era la B Pero a mí me gustaba más La calabaza No importa Compañero Otra vez Tiempo que no te veo ¿Dónde está tu traje de radiación? Ponte esto y ve ¿Me puedo poner tu traje? Ahí está Lo dejamos desnudo Lo siento compañero ¿Me das el casco? No No me da el casco Vamos con nuestro traje Tenemos que salir de aquí rápido Vamos por este tobogán Y escapamos Todavía no escapamos Estamos en esta zona Que vean esta zona Se ve un poco extraña Creo que esta es una Un nivel de los backrooms Bueno hay que ver La siguiente pregunta ¿La mejor miniatura de YouTube Generada por una inteligencia artificial? No estoy seguro ¿Cuál se ve mejor chicos? En su opinión ¿Cuál se ve mejor? A mí pues Me gusta la B La B o la C Voy a escoger La B Creo que sí Creo que voy a escoger La B Vamos a ver cuál es Pero la B Creo que es la B Dime que sí por favor No era la B Es que esto es muy Subjetivo Depende de la opinión De cada uno Ya está Por favor Ronald McDonald Acaba conmigo Ahí está Muy bien Pero entonces ¿Cuál es la mejor? La C Creo que podría ser La C Entonces bajamos por aquí Y no era este A ver amigos ¿Qué está pasando por aquí? Ah vean Gané No no gané Pensé que había ganado En serio Sí pensé que había ganado Entonces la A Creo que es la Dime que es la A Por favor Esta es la miniatura Mejor Sí Esa era la mejor miniatura Y aquí tenemos otra pregunta ¿Las mejores patatas son Los Doritos Los Chetos Los Fritos O Los Tostitos Los Doritos Por favor Dime que son los Doritos A mí me gustan mucho Los Doritos Dime que ser No era Pero a mí me gustan Los Doritos No era este Hola Compañera Piggy Vete por favor Vete Vete que soy radioactivo Pero igual No le importa Piggy eso Entonces Los Chetos ¿No? No creo que ganen Los Fritos O Los Tostitos Los Chetos Los Chetos Van a ganar Creo que son esto Pero no eran Los Chetos Entonces ¿Cuál gana? Hola Dinosaurio Gracias Dinosaurio ¿Los Fritos? Creo que puede ganar Los Fritos No estoy seguro A ver Probamos con Los Fritos Sí Los Tostitos Ganaron Pero Yo no conozco Esa Fritura Hola ¿Quién está por aquí? Es un baño Oh Ay No 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 Amigo Ya me agarró el amigo Chicos Ganaron los Tostitos Pero Yo no conozco Esta Fritura Bueno No importa Ganaron por algo Ganó esta Fritura Nos metemos por aquí Y Ahí está Ganó esto Pero No sé por qué Hay que seguir avanzando Entonces El mejor sabor El picante El ácido El salado O el dulce El salado Creo que el salado Puede ganar El salado Dime que es el salado Por favor No es el salado Entonces es el dulce ¿Quién viene ahora? A mongos amigo Ya Amigo 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 Ya me hizo daño El dulce Entonces Tiene que ser Sí o sí El dulce Vamos por el dulce Creo que es este Creo que es este El dulce ganó Y ganó por varios votos Bueno El dulce gana Aunque yo prefiero Ambos El dulce Y el salado Creo que por fin Escaparemos de aquí Parece que sí Y no Ahí abajo Hay más toboganes Vamos a ver esto ¿Cuál es el mejor Anibal de granja? La cabra El pollo La vaca No sé chicos Mi sueño de vida Es criar una vaca Algún día Pero creo que el pollo Puede ganar La vaca La vaca La vaca La vaca A mí me gusta Me gustaría tener una vaca Algún día La vaca ganó Es que imagínense Criar una vaca Sería muy bonito Ver una vaquita chiquita Y luego pum Una vaca De más de 2000 kilos De peso Mejor personaje Del juego Del calamar Yo creo que El mejor personaje Fue el protagonista Pero Mi intuición Dice que Ella va a ganar No sé por qué Pero pienso Que ella puede ganar Vamos a ver Ojalá No me equivoque Me equivoqué Muy bien Jex Te equivocaste Tu intuición No ganó ¿Dónde estamos? Uy Este lugar Se ve espeluznante Amigos Fantasmas Gracias Amigos Fantasmas Entonces El mejor personaje Es el protagonista Este Este tiene que ganar Sí o sí Entonces Bajamos No Entonces ¿Cuál es el mejor personaje? El abuelito Pues puede ser Que sí chicos Puede ser Que sí Sea el abuelito ¿Quién llama? ¿Quién está hablando Por el teléfono? Y explotó el teléfono Bravo Jex Explotó ese teléfono Entonces El abuelito Creo que el abuelito Va a ganar No sé por qué Pero pienso que sí El abuelito ganó El abuelito ganó Ay Dios Bueno Estamos atinándole A la tercera hora El mejor restaurante De pizza Little Caesars Domino's Pizza Hut O Papa John's Pizza Hut Creo que puede ganar Pizza Hut No sé por qué Yo como más Pizza Hut No ganó Pizza Hut Bueno no importa ¿Quién viene ahora? Hola ¿Es Thomas el tren? No es Thomas el tren No 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 era Thomas el tren Entonces Dominos Creo que Dominos Puede ganar Esto ya depende mucho De la opinión De las personas Ganó Dominos Compañero Ya me quiero ir de aquí Parece muy peligroso Irás primero Gracias amigo Tengo que arriesgarme Yo entonces Entonces bajamos ¿Dónde estamos? Creo que ya ganamos Escapamos de los Backrooms Con toboganes Pero al parecer Aún no escapamos Del todo Estamos como En unos juegos Para niños Ay no Aún no acaba esto El mejor tipo De huevo Es Huevo Hervido Tortilla Excesivo Sandwich O revuelto Creo que El huevo frito Creo que todo el mundo Le gusta el huevo frito No El huevo frito Muy bien Hay que seguir avanzando Por aquí Por favor Llegamos a una nueva zona Y bajamos Ahí está El mejor sombrero No lo sé El sombrero de copa Chicos El sombrero de copa Tiene que ganar Sí o sí Este sombrero Elegante Tiene que ganar Y no ganó ese ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Hola otra vez Amigo Huggy Ahí estás amigo Huggy Hola amigo Huggy Y aquí aparece otra vez El amigo Huggy Ahí está Entonces El mejor sombrero Tiene que ser El vaquero Tal vez sea el vaquero Bajamos por aquí Creo que es el vaquero No era el vaquero Tampoco Ay no No sé qué sombrero Puede ser mejor Foxy ¿Me puedo ir? No me puedo ir No, no No me puedo ir Está bien Foxy Lo acepto Foxy Estoy aquí Ah ok Foxy Estabas haciéndome sufrir un poco Entonces La gorra de graduación Creo que puede ser esto La gorra de graduación Es este No era ese Tampoco O si era este No, no Uy vean esto Tenemos aquí a un JCP Amigo JCP ¿Por qué me acaba de hacer daño yo mismo? Otro JCP me hizo daño Entonces La gorra de béisbol Creo que esta es la mejor gorra La gorra de béisbol La gorra de béisbol ganó No sé por qué No imaginé eso Vamos a seguir avanzando por aquí chicos Aunque esto marea un poco Pero hay que seguir avanzando Esto solamente va en círculos No Llegamos a los toboganes El mejor emoji Este Este sí o sí Tiene que ser el mejor emoji Solamente porque es el masus No era ese Entonces ¿Cuál es el mejor emoji? Uy vean esto Estamos en el espacio Aliens amigos Ya me hicieron daño Entonces el sonriente Este tiene que ser el mejor emoji No creo que haya otro mejor Y si hay otro mejor Entonces este Los ojos de corazón son el mejor emoji Es este No era este Ganaron los ojos de corazón Bueno chicos Eso sí fue inesperado Pero ganaron esos Vamos a avanzar por aquí Y tenemos otra pregunta El mejor animal híbrido Yo creo que el mejor animal Es este El gato tiburón Chicos Porque se ve mejor que todos estos Vean esto Un lagarto pollo El gato tiburón El gato tiburón Tiene que ganar Por favor Dime que la gente Prefiere este Prefirieron ese Prefirieron el gato tiburón Entonces vamos bien Estamos avanzando bien Vamos a buscar El siguiente tobogán Que está aquí abajo El mejor sentido humano Ay no Tenemos que escoger A la suerte El tocar El ver El oír El ver Creo que el ver Creo que si no vemos No podemos hacer nada El ver Muy bien Este era el correcto Amigo compañero De los backgrounds Oye Este lugar es divertido Creo que me quedaré Pero porque te vas a quedar Compañero Yo ya me quiero ir Me voy de este lugar Por favor Aún no termina esta misión Aún estamos metidos En los backgrounds Al parecer Ya es capaz La salida Tenemos aquí la salida Pero me dice que no vaya Yo quiero entrar Yo quiero irme de aquí Por favor Quiero salir de los backgrounds Ahí está Compañero Piu Lo lograste Estaba empezando a preocuparme Por fin Terminamos esto Por fin Terminamos los toboganes De los backgrounds Pues estuvo divertido Escoger el tobogán correcto La verdad que a mi Si me gustó Ya saben chicos Que el juego Yo siempre lo dejo En la descripción Así que Vayan a probarlo Así que nada Recuerden dejar su apoyo En este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!